Estamos de vuelta en El Comercio TV, amigos televidentes y lectores, con lo más destacado de la Contester Internacional. La presión internacional contra Venezuela aumenta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la opción militar en el país latinoamericano, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expulsó al embajador de Venezuela en línea. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, a través de un comunicado, informó la expulsión del embajador de Venezuela en Lima, Diego Alfredo Molero, esto como reacción a la nota presentada por el gobierno de Nicolás Maduro, en la que se critica la reunión de los cancilleres de 12 países de Latinoamérica, en la cual se conoció la ruptura de orden democrático, debido a que califican la conformación de la Asamblea Constituyente como un organismo carente de legitimidad. El canciller venezolano tendrá un plazo de cinco días para abandonar el país, así lo informaron las autoridades de Perú. Además, el canciller peruano Ricardo Luna dijo que se descarta la posibilidad de una reunión entre los mandatarios, encuentro propuesto por el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que se pretendía reanudar el diálogo político en Latinoamérica. Pero estas conversaciones no solo se busca con países vecinos, sino también con Estados Unidos. De esta magna Asamblea Nacional Constituyente, yo le ratifico al presidente Donald Trump mi deseo de restablecer relaciones políticas, de diálogo, de respeto. A lo que Donald Trump considera que Venezuela continúa en crisis. Tenemos muchas opciones para Venezuela y dicho sea de paso, no voy a descartar la opción militar. Venezuela es nuestro vecino, estamos por todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que quedan muy, muy lejanos y Venezuela no está muy lejos. Mientras que los confrontamientos a escala nacional e internacional continúan, familiares de los presos políticos y de las personas que fueron asiladas durante las movilizaciones piden justicia. Con realización de Valeria Navarro, informó Adriana Rojas. Además del presidente de los Estados Unidos, Trump volvió a amenazar a Corea del Norte tras posible ataque. La confrontación verbal entre ambas naciones genera críticas a escala internacional. Continúan las amenazas entre Corea del Norte y Estados Unidos. En medio de esta tensión política, Corea del Sur, quien acoge en su territorio a 28 mil soldados norteamericanos, ve la posibilidad de crear un arsenal nuclear propio para defenderse de Corea del Norte. Analistas consideran factible esta posibilidad debido a que Corea del Sur es el punteo tecnológico y la cuarta economía asiática, además de contar con una aprobación del 57% de la población. Aunque esto significaría una guerra sin fin. Este conflicto ha generado reacciones por parte del secretario de defensa de los Estados Unidos, asegurando al mundo que esto no solo se trata de esfuerzos militares. Mi responsabilidad es tener opciones militares si son necesarias. Sin embargo, existe un esfuerzo estadounidense diplomático. Está ganando resultados diplomáticos y quiero que se quede justo allí. Por su parte, representantes de Alemania y Rusia insisten en el diálogo. Estoy firmemente convencida de que una escalada de la retórica no contribuirá a una solución del conflicto. Tampoco veo una solución militar a este conflicto. Cuando una pelea está por estallar, el primer paso para alejarse de esta peligrosa línea lo debe dar el lado más fuerte e inteligente. Esto mientras en Londres ciudadanos salieron a las calles con pancartas para solicitar a los representantes de Corea del Norte y Estados Unidos que cese el conflicto. Con realización de Valeria Navarro, informó Patricia Aldaz. Y en Egipto, 37 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras el choque de dos trenes en la ciudad de Alejandría. Autoridades investigan las causas del siniestro. Al menos 37 personas murieron y otras 123 resultaron heridas tras el choque de dos trenes en Egipto. Así lo informó el Ministerio de Sanidad. El siniestro ocurrió en la ciudad de Alejandría. Sobrevivientes y voluntarios narraron los momentos de angustia que les tocó vivir al ver a decenas de personas agonizando. Subimos al balcón y vimos un tren parado. Poco tiempo después escuchamos un fuerte impacto y vimos gente correr por todos lados. Me acerqué y me encontré con personas heridas. Los pasajeros del primer tren tenían rotas las cabezas. Traté de ayudarles colocando hielo en las heridas. Luego me dijeron que fuera otro tren a prestar socorro. Al lugar llegaron 30 ambulancias para ayudar a las víctimas. Tras el impacto, la autoridad del ferrocarril informó que se volcó la locomotora del primer tren y dos vagones de la segunda unidad. Se presume que el desastre lo ocasionó un error en el cambio de días. El presidente de Egipto, Abdel Fadal Fisi, ordenó que se investigue el caso para conocer las causas y los responsables del accidente. Hace cuatro años, Egipto vivió una tragedia similar cuando un tren se descarriló y cobró la vida de decenas de personas. Mientras que en el 2013, el choque entre un tren y un bus escolar mató a más de 50 personas, en su mayoría niños. Con la realización de Valeria Navarro, informó Carolina Cuenca.